porque la gente quedó muy triste cuando vieron la última vez digamos la última entrega de porque pues su personaje de iron man pues murió y me encanta y la gente dijo pues hasta ahí llegó él ya no volverá a representar este personaje pues señores pero no lo resucita el va a prestar la voz para el personaje de iron man porque van a ser una serie animada para los chiquitines de este universo del personaje va a ser dibujitos va a ser cartoon network entonces pues lo más importante es poder escuchar la voz del iron man original de carne y hueso que es la verdad y júnior en esta serie animada cuánto habrá cobrado para que lo vuelvan a revivir para que lo vuelvan a revivir pero sobre todo porque pues es un actor realmente de los importantes de olivo detalle internacional y muy seguramente sólo prestar su voz ya debe cobrar casi como si estuviera actuando no los actores de doblaje de eeuu los costos de un actor de doblaje son perfectamente no casi que equivalentes al actor normal al actor no es acá que uno hace un doblaje y medio le pagan por eso y eso